Música S'ha presentat el llibre de Rambla, Rambla ha sigut un èxit, una meravilla, molt bé, el llibre és més autèntica personalitat, i ara ve la segon part, a veure, perquè mos vas explicar què era l'exposició, com era l'exposició, i quan te tires el llibre a la mà dius, a veure, l'exposició la tinc clara el que és, però el llibre me perd. Sí, me perd, perquè no tinc molt clar què és el llibre, si és un punt d'encontre de gent o és una excursió. No, a veure, a pesar de que està montat geogràficament, perquè a l'hora de montar un treball tu tens que triar com vas a presentar-lo, pot ser cronològic, pot ser geogràfic, pot ser per temes, per exemple, perquè vaig agrupar els subtemes que hi ha dins del treball, interior, paisatge, interiors, retractes, tot això. Entonces, hay muchas, depende del tipo de trabajo. Este trabajo, como es local, pues yo no quería despistar, despistar que no quería poner la canal de ferro abans que el estrés, porque la gente, como lo conoce tanto, se queda un poco así. Entonces, nada, pues esto voy a hacer muy fácil, esto será como un paseo, en realidad es como un paseo. Hay dos cosas complicadas en un libro, el título y la portada. La portada va a decir, o esto al despistar también, y pues una cosa que no tenga que ver, hasta incluso en el título del libro. Los americanos son los que más artistas son en posarles títulos al libro que dices, ¿qué me está diciendo? Y cuando veus digo, esto que tiene que ver en lo que pone dentro. Bueno, el caso es que yo tenía que buscar un título, a mis títulos llargs no me agraden, y yo tenía que buscar un título que gráficamente nos dejara hacer algo, intervenir en algo, ¿no? Entonces, claro, la palabra rambla me parecía que era de ganduls, algo que más, ¿no? Entonces, rascan, rascan, va a ser cuando van poner, porque había tres títulos alternativos, y rascan, rascan, va a ser cuando encontré que en árabe hispánico, como la ven es Buda, es rambla. En el acento, y yo me decía, ¿fuigo el acento? ¿Que eso o no? Entonces, de manera que me sentía, y me estaba enterando, y en el tema gráfico, tú puedes poner un acento que no corresponde a esta, es una licencia estética, ¿no? Pero aquí no era una licencia estética, aquí era real que rambla lleva cert, es árabe hispánico, y nos donaba mucho choc a la hora de hacer la edición de la tipografía para darle una gracia y una chispa. Y entonces nos quedó, nos va a agradar, en rambla, a pesar de que es un nombre que fonéticamente nos costa pronunciar, pero bueno, me va a agradar, y así nos va a venir. ¿Qué es la portar? Pues la portar, pegandole vueltas, pegandole vueltas, pegandole vueltas, ¿qué podemos mostrar que no siga? Porque en fotografía hay una cosa muy, que es lo suggerir. No, no, yo no quería mostrar, volía que fuera algo que suggeriría más que... Y entonces, viendo lo del arc, allí de l'estret, pues se vencem la bombilla en el arc del bautismo de Jesús de la Iglesia, que cuando yo era chiqueta y andaba a misa, pues a mí me parecía que el pintor se había basado en la rambla, porque allí el Jordán es un riuet con la rambla, cuando pasa bien, y había enbaladres, y hay una palmera y unas peñas rochas también iluminadas por el sol de la vesprana. Chico, que yo me estaba convencido que lo me ha creído. Cosas de chiquet, y no soy el único que le ha pasado, que también pensaba que era lo mismo. Entonces lo voy a lligar, y me venía muy bien, porque también había dejado un misterio obert, que la gente decía, Toques, este tío que ha morado, esto que hay que ver aquí. Claro, hay gente que sí que ha descobert el truco, porque claro, lo primero también lo han creado como el logotipo de la posesión, entonces sí que hay gente que se ha adonado, pero otra gente pregunta qué tiene que ver. Y claro, el estrés es la puerta natural de la rambla desde aquí. Porque hay una fulla que es en blanco solera y una fulla que por delante y por delante es en blanco. Y los espais en blanco, y los espais en blanco los voy a poner. Y creo que no se me ha tocado. Porque van a haber personas que dominan el tema, me van revisar el trabajo. Entonces estábamos bien posados y totalmente... Totalmente... Bien posados, ya me estoy mal que lo diga. En cuanto a la página en blanco, totalmente... Es obvio que se ha preguntado, y que la gente me ha preguntado. Es muy fácil, es que pasa de la nit al día. Pasa la nit, es la página blanca y ve la nit. Es la página blanca. Es pàgines blanques en disseny, son silencios. Ostras, es que no hay una letra. No. Mira, el otro día es un libro que había comprado, también. A mí me ha gustado mucho, cuando puc me he comprado un libro. Y es un libro de estos parejos, evidentemente, en mucha más distancia. Este truco lo hace más grande. Este hace toda la página, las páginas izquierdas, todo es en blanco. Y pone una localización. Pone el nombre, el primer país, porque es el primer país, y dónde está. En estos temas de territorio e identidad se gasta mucho el nombre y el lugar. Pero yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque es que me parece que hay puestos que a la gente no le tiene por qué importar un B1 con un B1. ¿Sabes? Y de hecho, lo menos, de una manera, más de aquella manera, lo ha evitado. Porque yo no soy fotógrafo de mocs, en una palabra. En estos temas en principio yo no quería hacer los aires. No quería sacar tomes de la parte de arriba. Pero cada vez que montaba el coche para arriba, a hacer la parte de arriba, dios. Y yo no voy a sacar esto. O sea, esta perspectiva esta chulísima, de tonos barranos, peñes rochas, a Sir Calleiros, la terra rocha de la argila y tal, y esto la tengo que sacar. Entonces esa va a ser una desde dalt que va a estudiar, esa y la que hay, que mira para abajo, que está feta desde la entrada del molí del Turco, que está mirando para abajo, está mirando a la vespera, y se ve el río del migo y todo lo que es el barranco. De ahí del molí Turco, yo qué sé, lo que tenía ahí, pero ya estaba espectacular, en obert, en tancada, larga, escane, no sé qué, pero al final se caía porque no era lo que yo, el tipo de paisaje nunca, porque eso era un tipo de paisaje más de fousa, y ahora el paisaje contemporáneo es de otra manera, más replegado, más íntimo, es más una opinión que un paisaje. Si yo no quería sacar una foto de la catarata, con el efecto de esta seda, con la cortina de seda y tal, es que no era eso lo que quería, y entonces uno de los días que yo volía, que era el prou matí, estábamos pegando los primeros rayos de sol y las sombras sobre las pedras, así están particulares, fernas así como unas aules, y después estaban las canyas, aunque no era la mejor hora para fotografía, porque en la parte derecha estaba toda la sombra, y eso costa, pero todo y eso es pena, y de hecho creo que es una de las fotos de Sierra, que es una de las más potentes del libro, porque eso se va a poner. Normalmente es que hay que poner, hay que comenzar de una manera potent, y deus de tancar de una manera potent o de una manera suau. Eso es una otra cosa, las fotos tienen un ritme. No puede ser siempre, es como si una película fuera tan trepidant, trepidant, desde el principio hasta el final, que acaban estenuando. No hay películas de gente, tienen un ritme. En un momento de una baja, entre donde la gente respira un poquito, tornan a montar un libro, es igual. Tu tienes que andar llevando un ritme, lo que puede ser un ritme, un trabajo tan íntim, tan íntim que lleve un ritme. Esta comienza una foto potent, va montando, va bajando, y al final acaba en una foto potent, que es como si dijera, pues cuando acaba la, cuando es el trobo final de la mascleta, no solo hay un puf, ahí, todos esos que dicen que van puf, puf, pues eso ahora no es, al final acaban en un, pum. Pero tú pilla un libro de estos, que tenga cierta, a lo mejor una chiquiteta, y tocas todo, y tocas todo, y voreo, y todo esto, pues, el libro no está. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que el libro, lo que ho has llegado. Sí. A ver si te entes, y esto no está llegado. Sí, porque si tú no llegas el libro, te entes. Yo fui que esto. La idea de ver el libro es, pum, 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 pum. Sí. Y no te aprecies que aquí hay, cada página, es un mensaje, y hay que saber interpretar. Claro, claro. De fet, esto está donando tus claves. Uno de los problemas de los libros, o de los fotolibros, ha sido fotolibros, pero yo no sé si es, de la categoría de Fotolibro o el libro de fotografías, que son cosas diferentes. Es que aquí te está donando la clave. Si tú no llegas esto, tú vas a ser así, que es ahí. No sabes lo que estás viendo. Entonces aquí te lo está diciendo, ya. Aquí te está haciendo la introducción, de varias maneras. Hasta incluso Portillo, que hay un borde ahí en la choc, y después este que es el director de la Escuela de la Camp, después están aquí los compañeros. Y esto te está diciendo la clave. Te está diciendo la clave de lo que vas a ver. De hecho, cuando compras un libro y está en inglés, que a mí lo que me hace es no saber inglés a nivel de una conversa, es que no sabes lo que vas a encontrar dentro. Y tienes que comenzar a buscar documentación en internet, a ver quién es, porque aquí te está diciendo todo, o casi todo. Te está dando una clave muy importante. Ya no solo es, porque no solo es, aquí no es el caso que no pongo una biografía, pero ahí habrá gente o trabajos que sabes por qué están haciendo por la vida que ha llevado. Yo le voy a dar toda la moa filla. La moa filla es la que me lo ha maquetado, pero yo le digo página uno, página dos, página tres. Esto se hace de la segunda manera. Yo lo hago como antes, ahora en los medios electrónicos se hace, pero lo mejor es en papel. Yo a mí me van tallar un libro al tamaño, en papel corrent, el tamaño que tenía que ser. Me van tallar el tamaño, que yo lo voy a decir, doblat, lo voy a numerar, lo voy a hacer fotos al tamaño que tenían que ser. Una volta estaven triados, una volta estaven ya seleccionados, que esto es la feina más grosa, y lo voy a imprimir en un papel corrent una fotocopia ahora de color, aunque los manuales te dicen que es igual que lo hagas en blanco y negro, no es igual, tiene que ser en color, aunque sea una impresión básica. Y entonces los retalles, los retalles, ya comenzarán a montar un libro en las fotos pegadas, donde tienen que andar, en la posición que tienen que andar, en la posición, no en la posición de página, sino en la posición de dins de la página, que esto ya también está estructurado, y entonces a partir de ahí, tú montas el libro y el dejas reposar, y un día vas y el mires y dices, esta de aquí va a pasarla ya. Entonces, eso se pone en un pegamento muy suave, despegas, la pasas y vas manejando, y vas fent un libro, vas fent el libro, porque está a la mida. Entonces al final, ¿quién es el último paso? Cuando ya lo tienes súper claro, pues ya simplemente es entregarlo, y están todos los textos, revisados y todos los rollos, pues ya lo envié, pero tú el libro ya lo has tenido. ¿Cuál es el último paso? ¿Cuál es el último paso? ¿Cuál es el último paso? Yo, muchos amigos que estaban clavados en la puerta, me dijeron, te has de mezclarlo todo. Y... ¿qué mezclarlo todo? Pues sí, la gente sabe, un interior de este... Pero es que al final, ya no sé si es que era subliminalmente, pero yo el entorno que he puesto al costado, no solo es que fuera de la persona, sino que es que no me veía otro. Tengo más entorno. Pero yo también no quería que fuera esa paridad de lo que te estamos hablando. Interior, persona, interior, persona, interior... No. No, igual que hay otras cosas. Con la de esteronges. Esteronges, ¡quín paisaje más raro! Un esteronges... Pues eso es el paisaje contemporáneo y además mira lo que hay a la derecha, que está este hombre, que es el tapete de esteronga. Entonces es teronga y teronga y tiene una relación o una llum determinada en un chico que está en un patín que vaya a un boxeo, y a la izquierda hay un cactus, que también tienen una llum de la misma tonalidad. Pues todo esto se hace para que tenga también una poquita de coherencia entre ellas. ¿Qué es lo que hacemos? Fotografía en consón. Mira, aquí van donar... Fem un trabajo que se dice siete fotografías para siete fotógrafos, que cada uno, el que se presta voluntario, pilla una foto y la destripa. Y dice esto, lo otro, lo de la foto. Es muy educativo. Y ahí me va tocar un hombre, que es de Magnum, que trabaja en Nueva York, y que hace unos retratos muy agresivos, hace unos retratos muy agresivos, hace unos retratos muy agresivos, hace una serie, que no me recuerdo, que se dice que está hecho en Coney Island, todo en Coney Island, y son retratos de la gente más friki, más rara, más monstruosa que pueda haber ahí, pero además son retratos así, de todo igual. Y cuando ves eso, lo entiendes cuando lligas la vida que va a llevar. Él se envana de esa casa porque se va a morir su madre, y su padre no le da precisamente una buena vida. Y en 12 años se envana de esa casa y no va a tornar. Y entonces, a comence de lligar, d'ahí va a parar un orfanato, y cuando lligas toda la vida entens todo eso, porque esa persona fotografía así. Entonces, todo está relacionado, y esas claves te dan esto que la gente pasa la mayoría y se tira el tema. Es como si te digas, a mí no me pones esto que es cascaruja que yo lo que voy a pasar al plan principal. Mira, lo de los taronches, ¿sabes? Entonces, todo tiene una relación. Es que esta foto es tan potent que tiene que estar soles. No puede hacerle res sombra. Si le hace algo sombra, si es más, se la menja. En todo caso, tienes que dejar algo o ponerlo más chiquito. Que eso es una otra. Yo no he venido a jugar aquí en los tamaños, pero también se juegan los tamaños, para dar la importancia. A lo mejor la de aquí podría ser más chiquita. ¿Cuál es el día de la exposición? ¿Cuál es el día de la exposición? Cuando vas presentar la exposición que se va a hacer, ese día, cuando te vas a explicar, ¿qué haces los mensajes? ¿Cómo te vas a quedar? Pues te quedas un poco como la noche del pregó, que es como un tutum revolutum, y bueno, para allá estaba medio medicando, dos semanas atrás, porque estaba hiperrevolucionado. Yo no me daba cuenta, pero estaba hiperrevolucionado. Vas a tener que preñarme algo natural, porque estaba pasado de rosca. El que diga que le importa lo que le diga la gente, yo creo que no es verdad. Pero claro, hay que diferenciar dos cosas. Es muy agradecer que vayas por el carrer y que en el topo la gente te pare y te diga cosas del libro, o que estigas contenta en el libro, o que te conté cosas. Y por eso la verdad es que es muy satisfactorio, las cosas son así. Y los labos a nosotros nos gusta. El que diga que no les gusta la labo, yo creo que no digo una mentira. Lo que pasa es que hay que procurar que no se te apunte, que se te apunte la calavera. ¿Qué importancia tiene un señor que sea capaz de imprimir como tú nos la foto? Hombre, eso es todo. ¿Y eso eres tú el que estás discutiendo bien? No, yo tengo que confiar en un buen profesional. Este libro hay una cosa que no tengo, que es lo que se dió preimpresión. ¿Qué es la preimpresión? La preimpresión es... ¿Qué es lo que va así abans de tirar a la máquina gran? Eso es importante, eso val mucho más. Eso tienes que tener un tío que se dedica a la preimpresión, y entonces este hombre lo hace muy bien. No es exactamente, pero se puede decir que es casi exactamente. Entonces yo me quedo, porque en el forro como mínimo en este trabajo pues 1500 o 2000 euros más al forro, que tengo que sacar de un buen lugar. Entonces no te preimpresión. Pero este hombre lo hace muy bien. Estaba acostado a mi casa, es una enamorada de su trabajo, que es Juan Azorín, tengo que sacar a Azorín, y es un tío que como ver un trabajo que le ilusione, te lo facilita todo. Pero te lo facilita que lo pueden hacer esto, mira este papel, mira esta tele, es que no me agrada, pues no voy a ver esta otra cosa, mira esto... Esto es uno de los casualidades con la penicilina. ¡Va a la madre! Sí. Esto no no va en este papel. Esto no va en este papel. Esto no va en un papel más atenguet. Era un papel como si fuera un musgo sec, que tenía como un brillo dorado, y de nuevo no está, para reforzarlo. Pero resulta que cuando una semana vista, me queda y me dice, baja que tenemos que continuar unas cosas. Y yo voy a mirarlo ahí. Mira, es que el papel, no sé qué ha pasado, pero yo para mí que el papel se pidió, pero el papel no está. Cuando me muestra la muestra, digo, es que es muy fosfi, pero... Claro, la gama de papel no está toda ahí. Había un recurso que era printado, era imprimirlo, un fenómeno del color. Y dije, no sé dónde, pero fíjate, yo creo que vamos a ganar. Porque el oro de la tinta y tal... Digo, yo también, yo creo que vamos a ganar con respecto a este que el otro. Pero tenía que arribar. Estaba hablando de una semana vista en el dimecres 1 de noviembre, pero en mixto. Y dije, bueno, tendrás un plan B. Digo, sí, si no llega el papel, printarlo. Claro, imprimirlo, manchalo. Digo, bueno, pues así queda un... Y va ser un acert. Sí. Va ser totalment un acert. Va haver que tontejar un poco para pillarle el dorado, porque esto sabían que anaba a quedarse muy psicodélico, que era el efecto. Aquí no volían una definición fotográfica que compitiera en esto, o alguna otra cosa. Entonces, aquí vamos a hacer escáñez. Para complicar en Icaramé, allí había baladre y aquí vamos a hacer escáñez. O sea, también, no cualquier foto de escáñez valía. Había que buscar la foto de escáñez. Y digo, guay, ¿qué del baladre? Que digo, macho, es que soy un maniós y cualquier foto porno. Tenía que tener una posición... Tenía que estar baladre de cierta manera. No valía cualquier foto de baladre. Es como es complicado mucho la vida. Es complicado mucho la vida, es verdad. La vida es muy fácil, pero me la complicado mucho. Para hacer estas cosas es deberes. Y entonces, pues estaba en el libro y te dije, esto es lo que da un poco de escáñez. ¿Por qué en inglés? Porque yo me parecía que... Esa es la otra. En inglés me parecía en Castellà. Estaba complicado mucho la vida. Vas a tener que buscar una chica, que vas a tener la suerte, que es la filla de un buen amigo mío, y ella es filóloga. Te vas a ir a la Universidad de Castellà y vas a decir, claro, ¿qué te vas? Y me va a hacer no solo es ella, sino ella y un compañero. Se me va a hacer entre dos. Y estoy encantado, porque... Claro, hasta tengo un truco. Mira, aquí hay una de truco clavada. Que también no sé si vas. Claro, totes estestes, C, V, I. Castellano, Valenciano e Inglés. Pero claro, la capitular arranca de la de Castellà en C, la de Valenciano y la de Inglés en E. Pero es que la traducción no puede ser. Puede que comience por la web o no. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues ellos van a acomodar, tan Vicent Brotón, como Monabel Martínez y Robert Fernández, que son los que me van a hacer. Van a tener que acomodar, que es lo que hace un buen traductor. Es que traduixen llibres, pero eso no puede ser igual una traducción automática, de Internet, porque tú tienes que darles un sentido y tienes que saber el sentido. De hecho, hay veces que yo, que soy un ignorante de catalán o de Valenciano, diría Vicent, Vicent Casto, dice, buena pregunta. Dice, pues mira, me voy a mirar y tal. Y a veces lo cambiamos, porque no es una traducción literal, es que tienes que hacer giros para acoplar. Y aquí va a pasar en varias palabras muy exactas, que va a haber que cambiarles también, por eso, porque si traduís literal, se quedaban como unas redundancias que había que eliminarles. Entonces, esto se va a acomodar cada columna del test y comienza de una otra manera diferente, pero sin perder el sentido. ¿Era una sensación de vuit? ¿De vuit? No, de vuit no, como de… bueno, ya está. Ya está todo hecho. Y un poco también de… no voy a decir de tristeza, pero el libro está hecho, está en las estanterías, supongo que el objetivo está ya de vender los libros que tiene que vender sense barrer, porque esto no va a tener mestrarse en evidencia, y la exposición, pues, guardar.